Este año el municipio de Puerto del Rosario vuelve a caminar hacia el futuro. Su capital, sus pueblos y sus pagos renacen con fuerzas renovadas. Este año estaremos en Feaga con nuestros hombres y mujeres de la mar y del campo que vuelven a recoger sus frutos. Nuestros ganaderos miman su ganado y nos ofrecen sus más preciados productos. Nuestros pescadores realizan sus faenas y recogen con esmero sus capturas para llenar las mesas de nuestras casas y restaurantes. La amplia oferta gastronómica local es apreciada tanto por los residentes como por quienes nos visitan. Puerto del Rosario cuenta con una variedad de hoteles y casas de turismo rural donde hospedarse y disfrutar de su tranquilidad. Nuestro municipio crece, mejora y avanza en su historia, poniendo en valor los vestigios aún vivos de su pasado, haciéndoles resurgir en el presente con toda su sencilla belleza. Recuperando espacios y rincones únicos que la naturaleza y el hombre han creado en armonía y que nos permiten disfrutar de manera sostenible de unos paisajes incomparables. Puerto del Rosario, un municipio de campo, costa y ciudad.